Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, estamos en Procycling Manager 2015 en el modo armada del multijugador de este juego y bueno, estamos en un modo cooperativo, aunque no cooperamos entre nosotros en las carreteras pero bueno, os quiero presentar a Hesky Cycling, que él tiene su canal, hola, puedes saludar a la gente Muy buenas a todos gente, seguimos aquí en el modo armada y bueno, vamos a ver cómo afrontamos este vídeo Eso es, bueno, Hesky dice que seguimos porque es el episodio 2, el episodio 1 lo tenéis en su canal bueno, de algún modo estáis viendo el enlace a su canal y al primer episodio y bueno, pues vamos a continuar efectivamente con esta serie porque bueno, es el episodio 2, es una especie de bienvenida para vosotros pero también para, bueno, pues una continuación para el que ya haya visto el primer episodio estáis viendo en la pantalla a mi equipo, son 8 ciclistas, como veis y vamos a correr una etapa suelta, ¿vale? en este modo armada, bueno, pues no estamos corriendo una vuelta, ¿verdad? son etapas sueltas Ah, ahí está Pero se puede correr una vuelta, ¿no? Sí, sí, perfectamente Sí, una vuelta entera, puedes correr el tour entre tú y yo también con esta gente y bueno, pues si quieres le damos a comenzar y ahora en la carrera seguimos explicando más cosas vamos allá Venga Bueno, pues ya estamos en esta etapa que es de la vuelta del Trentino, ¿era? ¿Me has dicho? Sí, exactamente, sí Eso es, y bueno, pues vamos a ver el equipo que tiene Kilian vamos a ver aquí en corredores él ya me estará viendo ahora, me estará investigando porque no sabe los ciclistas que yo tengo bueno, él está con Amador, Demand, Diachenko, Frohlinger, Olivier, Luisle, Taramae y Zakarin y estás diciendo hostias porque estás viendo a mis ciclistas, ¿no? No, hombre, vamos a ver Me ha mentido, ¿eh? Me ha mentido Dice que tenía de media, quizás mejor el mío, pero tú tienes un... Es verdad No, y es verdad porque tengo a Vanguarderen y a Dumoulin pero ya está, para de contar Ah, no, no, ya está Tira a Vanguarderen y dice, para de contar, ¿sabes? Ya, bueno, pero no es Vanguarderen, es Vanguarderen, de este o como se llame Bueno, os decimos, este modo de juego, ya estamos aquí corriendo, estoy aquí un poco a todo Kilian lo puede explicar un poco mejor, pero viene siendo el Ultimate Team de FIFA, más o menos, ¿verdad? Ahí está Vale, o como, bueno, es el MyPES, ¿no? En PES y este rollo, o el NBA, pues es este mismo rollo, pero pues del ProCycling Manager La desventaja que tiene es que no viene la data, la data base que viene es la original Entonces hay muchos nombres que como no tienen la licencia, pues están mal de los sincristas Entonces, bueno, es un poquito, por eso es un poquito rollo Igual, le quita un poquito de gracia Pero bueno, por otra parte es el modo multijugador este, ¿eh? Ya lo hemos hablado, Geske y yo, que bueno, que no es solo el modo armada Que en este caso sí, hemos empezado jugando por esto, pero también puede ser, pues, podemos coger equipos Y normales con nuestra data base, que además la tenemos igual Y eso, pues seguramente también lo haremos en un futuro Bueno, ¿te has escapado? Me he escapado, me he escapado ¿Qué no? Sí, 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 sí Ah, sí, ¿no? Me he escapado Vale, bueno, pues, 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 qué bien, yo aquí por estar hablando Vamos a ver, bueno, pues voy a ver que, que, si muevo la carrera yo, ¿no? Vamos a ver, no seas aquí habichuelas, ¿eh? Sí, bueno, hay que decir que en el primer episodio, que lo tenéis en su canal y que lo podéis ver Bueno, no os voy a desvelar nada, pero yo no tenía ningún ciclista comprado de ningún sobre Simplemente, ahora mismo, sí tengo un sobre comprado Donde me ha aparecido, pues, Vanguarderen, Tondumolen y luego también algún que otro Bueno, casi todos los que estáis viendo Eh, menos, creo que con el que estoy atacando Ahí, pues, eh, casi todos los que estáis viendo Eh, son, son de ese sobre, pero vamos Bueno, vaya sobre Sí, el sobre está bien, el sobre está bien Pero, bueno, tú llevas unos cuantos, ¿eh? Ah, espérate, que no lo he visto No, no lo he visto, que tú tienes a Dumolen Claro, Tondumolen y Vanguarderen En el mismo sobre Todos, todos estos menos Eh, creo que con el que me estoy escapando Todos estos son del sobre Dubridge, eh, eh, Zimolai, que es Sprinter del Lampre Sí, sí, sí También, que no está mal Joder Toda esta gente Es lo que dices, eh, individualmente, tú tienes mejor equipo Diría Individual, no, yo creo que a ti te han salido más, más, más ciclistas Eh, más iguales, ¿no? Porque tú tienes a Iván Basso Que no lo has traído aquí No A Luisle Sí A Taramae Ahora tienes a Amador ¿Sabes? Es como una clase media ahí muy guapa Yo, pues sí, me ha salido Vanguarderen y Dumolen Pero el resto Yo creo, eh, no sé Sí, sí, a mí me ha salido Zakarin Y Amador, el mismo sobre Y habría preferido, por ejemplo A uno de menos media, ¿sabes? Un Simulai, por ejemplo Como a ti Ya Pero bueno, que eso es aleatorio Así que Bueno, luego hay que decir que no estáis viendo Bueno, tampoco de mi equipo ahora mismo Porque no ha salido todavía las sensaciones de la tapa, la frescura Pero de Kilian no estáis viendo cómo él está jugando Ni cómo están sus ciclistas Es que esto Ahí está Me lo pasé bastante bien el otro día Porque lo estabas grabando tú Nadie veía mi partida Y entonces, pues no se sabe si ¿Sabes? Él ahora mismo está con Luisle ¿No? Es Luisle el que tienes arriba Escapando Escapado, perdón Y no sabéis si Bueno, tiene el día de subida O está para arrastre Eso Está bien Sí, sí Eso está bien Está que también Viecler A ver, Viecler Pero bueno Ah, ahí Sí, en la escapada Vamos a ver Está Amet Churruca Y Viecler Si veis Está Viecler Es lo que os decimos Que algunos pues están mal Y te da un poco del bajón Con estas cosas Sí, sí Da un poco de Pues nada, chicos Vamos a avanzar nosotros un poquillo Y ahora pues No sé cómo lo haremos Cómo ves Esta ascensión Bueno, vemos si Cómo coronamos y tal ¿No? O algo así Sí, está bien Podemos pasar al puerto de este segunda Que hay aquí al final Y madre mía Vaya pico Nos has preparado aquí Vaya tapita que has elegido Sí, sí Ya veremos qué pasa Yo creo que Luis Le Se te va a venir abajo O eso espero Venga hasta ahora Venga Bueno, pues quedan 40 kilómetros Para la línea de meta Y aquí está poniendo la G2R Mucho ritmo Han cogido a Luis Le De Hesky Que lo tenía Que lo tenía ahí Escapado Pues y a Viecler Básicamente el Movistar ¿Verdad? Sí, sí El Movistar Se ha puesto a tirar como un loco En un momento Nada, menos de 3 kilómetros Me ha recortado a 1.30 Pero bueno Sí Y ahora está tirando a G2R ¿Y de qué manera, macho? Hostia juta Quintana sale Y Pochoio también intenta salir, eh Esto es un contratiempo que no veas O sea El ritmo que está poniendo ahora mismo Esta gente Me duele, eh La verdad Sí, sí, sí Se están pasando bastante Y bueno, pues eso Quedamos 66 ¿Y quién se ha ido por delante? Vamos a verlo Nairo Quintana Pocho Vivo Y Cristóbal Riblón Y ahora sale otro AG2R Román Bardet ¿Pero qué les pasa a los del AG2R, tío? Se están poniendo a la carrera Nos tenemos que aliar, eh Yo creo, eh Un poquito porque Hostia, hostia Hostia, qué ritmazo Yo a Dumoulin le tengo por aquí detrás Ahí protegido Iba a poner a tirar con Zacarín algo Pero es que se han puesto a tirar Esa gente Bueno, ahí coronamos Y pues nos han cogido Nos han cogido dos minutos Sí, sí, la broma La broma La broma llega hasta Sí Está Diego Ulissi Ahí tirando el Lampre Con Rui Costa Voy a ponerme a tirar un poco yo también Sí, yo es que Bueno, no sé Este chiqui, ¿qué hace? Bueno, el Ibiere Venga, pues vamos a poner Vamos a solidarizarnos Vamos a poner también a este a tirar A Chimolay Y quedan pues 27 kilómetros Va a empezar ahora la ascensión aquí al monte Bondone Y pues fíjate qué puerto, eh Madre mía Telita, telita Telas y 20 kilómetros, has dicho justo Van a ser 20, sí Y wow, los AG2R, ¿cómo van? Sí, tío, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira qué ritmo Pues no sé Van a muerte A mí me ha petado ya el Gregario Pues a mí me está a punto de petar a Taramay Es decir Madre mía, chico Esto va a ser Va a ser una escabechina la subida Que no veas Sí, 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 sí Yo estoy teniendo nada esta táctica Pero bueno Bien ¿Con quién aguantas tú? Yo aguanto el gramador Taramay y Zacarín Y Zacarín Bien, los buenos, sí Y ahí la cabeza de carrera cruza la pancarta a 20 kilómetros Pues o vivo Quintana y Riblón Y ahí empieza, eh Y aquí empieza el puerto, sí Pues oye, chicos A ritmo aquí, eh ¿Cómo me conoces, amigo? Aquí a ritmo sale otra G2R Están como locos Venga, a ritmo Vamos, TJ, Van Gordelen Van Gordelen, ¿sabes? Van Gordelen Bueno, os hemos explicado Que es Con Dumolen Sí, con Dumolen Protegiendo Eh, os hemos explicado Que esto es Eh, bueno Pues como el Ultimate Team Y sí, ¿no? Bueno, pues ahora es una carrera amistosa La que estamos disputando Entonces no nos van a dar Bueno, monedas Si nos daban, ¿no? Creo Sí, sí, sí Si nos dan monedas Lo que no hace Es que te suba el nivel No te sube el nivel No, no, no te sube Exactamente Y, oye Te estás escapando ahí muy bien, eh Con Amador y Taramay Eso es que Zacarín no le tienes hoy bien Yo creo ¿No se sabe? No, claro No se sabe Ya te investigaré A lo mejor aquí Bueno, lo cierto Es que no se sabe Y no se sabrá Porque, claro Ahí está No se sabrá Bueno, amigo Dumoulin Dice adiós Vamos a ponerla así Ya me quedo con Tijoy Ya le voy a llamar así Tijoy también Tijoy Vanguarderen Es que son 20 kilómetros Es decir, no es Moco de pavo No Y quedan 15 Y quedan 15 Aquí te está cogiendo El AG2R Que es que van todos increíbles Están saliendo a tu rueda Van por delante Con dos tíos No sé, pero yo creo Va Quintana Yo creo que estoy haciendo daño Dejando a pozo vivo Tú ahí bien con Amador Y yo estoy con Tijoy Y pues sí Estoy pasando Yo no puedo Yo no puedo seguir aquí Y decir No Estoy pasándolo mal Yo he parado de tirar Porque Te has venido arriba, ¿no? Rápido, ¿no? Te has venido arriba Luego has visto los kilómetros Que quedan Que es lo que me está pasando a mí Y yo estoy bajando aquí Es fuerte o que no veas Hostia, pero Mira lo que nos saca Y ahora va Ahora va Bardet otra vez ¿Otra vez Bardet? Nos sacan dos No, no, no Yo bajo, yo bajo Yo bajo Tres minutos Tres minutos No, no, no Nos están pegando una paliza Que no veas Quintana Pocho vivo Por detrás viene Bardet Pero ya a dos minutos Ahora Yates Perot Anton El otro Yates Barguil Mira, mira, mira Amador Por atrás también Oye, ¿dónde está mi ¿Dónde está mi TJ? Ah, aquí contigo Vale Vale, vale Yo estoy regulando aquí A más no poder Oye, yo con tu permiso No voy a trabajar, eh Porque llevan No, no, no Mira A tu rueda Y ponte en puente A rueda Eso es, eso es Oye, está el otro amador El del Movistar Esto es otra cosa Que pasa también Que me he fijado Ahí está Que están duplicados Y está a la Filip No me digas que no está a la Filip Muy chetado en el juego, tío Buf Mira que es bueno Que ha hecho una buena temporada El chaval Pero tiene 21 años Y se están pasando Bueno, me está sacando de punto Mira, Sikar Mira, Sikar Roman Sikar No puedo, no puedo, no puedo Tío, no puedo No puede, bueno, bueno A ver No puedo con este ritmo No, no, te lo juro Te lo juro ¿No puedes? No, no, no He petado Estoy jugando de pena Te lo digo Vamos a apretar un poquito más Ah, pues aprieta, aprieta 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 Que me va a dejar Mira ahí Quién es este Yates Simon Vamos a apretar un poco Y yo te veo sufriendo ahí, eh No, no, no Te lo digo Te lo digo No, estás Te lo digo Estás sufriendo Porque no das cabezazos ni nada Pero, pero Sí, pero el cabezazo Lo vas a ver ahora Lo vas a ver A punto estoy del cabezazo Cabezazo Y si no es el cabezazo Es porque Ahí está Pues la gente acaba de ver Lo que acabo de hacer Básicamente Que es anticiparme a los acontecimientos Pero estoy mal, mal Muy mal Ahí me dejas Joder Qué tapita Ahí estoy con los cabezazos Madre mía Y lo que queda todavía Sí, sí, sí Estoy robando como puedo aquí Pero es que madre mía Es imposible Nada, me he flipado Me he flipado mucho Horrible la tapa esta Horrible Me he flipado No Vamos a ver Nos hemos confiado Y son 20 kilómetros Que Sí, sí Y luego nos están metiendo una paliza Básicamente Porque Quintana Porque Quintana está Pues eso Al nivel de Pues del giro Del año pasado Es que iba 84 de montaña También Ocho vivo va con los chepazos Bardet con Adam Yates Con Perot Y con Igor Antón Que también tienen fuerza Sí, sí, sí Es lo que me voy a decir Tú te has quedado con Amador Ahí te ataca tu doble Zacarín dando chepazos Y yo perdiendo Pues aquí una minutada Con Van Gorderon Pues esto Llamaste al anterior vídeo Que además fue idea tuya Sorpresas en la montaña Pues esto es El episodio 2 Nunca mejor dicho Pero habría que repetir Casi el título Porque no me digas Bueno, último kilómetro Para Nairo Quintana Que nos están metiendo Una buena curra Va a llegar con 1.40 Sobre este grupo De Antón, Pocho Vivo Y Yates Bardet también dando Madre mía Los AG2R Oye, pues no estás mal, eh Si quieras que no Vas a hacer ahí Un top 10 Bastante majo Amador, Amador ¿Sabes? Bueno, pues gana ahí Nairo Quintana Y ahora si te parece Que cuando cruce yo Con Van Gorderen Ya le damos A esto más rapidez Va a entrar ahí Heskey Ahí está Uy, 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 uy Mira cómo te ha arrancado Amador Bueno, bueno, va André de Amador A quitar el séptimo puesto Sí Ibarguil Que va a ser noveno Oh, lástima Décimo Alaphilip Un décimo Zacarín Y yo pues que No voy ni a poder esprintar Voy con los chepazos Con los chepazos De Van Gorderon Ahí está Paso duodécimo Y bueno, pues Muy bien Pues mal estreno De mis superhombres Básicamente Espérate Que a lo mejor Pasa como el mío Y ganas en la segunda Sí, la segunda Te saliste ahí Con Taramae Vale, pues venga Vamos a la etapa 2 Bueno amigos Pues estamos en la segunda etapa Que vamos a disputar En el día de hoy Está ahí Luisle Otra vez Al frente Eskey Sí, sí Otra vez Dando caña Este es el hombre de las fugas Es el hombre de las fugas Lo tienes ahí decidido Tiene nuevos ciclistas Diferentes He visto The Game Call Ah no, The Game Call No te flipes Vamos a ver el perfil Pues es este He intentado elegir una etapa de media montaña Pero como veis Pues es bastante más que eso Es que son Son tres primeras Sí, sí, no Me parece que no Pero esto Bueno, lo llaman media Media montaña Pero yo ¿Qué quieres que te diga? Y bueno Pues yo con mis mismos ciclistas Que antes Directamente No me he complicado Y ahí estamos viendo ahora Mateo Trentin Con el que está Intentando fugarse Heskey Que pone Troutin Pero es Trentin Aquí Pardilla Firsanov Persiguiendote Y Rubiano El hombre del Colombia Y bueno Pues Aquí lo de siempre Bueno Una cosa que nos he dicho Pues que Los Mayots Salen así por defecto O sea Directamente Pues te van poniendo En cada etapa Te ponen un genérico De esto Yo llevo el del Focus Vamos a verlo así Más de cerca Espérate Más de cerca Pero no tanto A ver si me encuentro ¿Veis? Este de Focus Y Heskey Pues lleva este Que también pone Focus ¿No? Sí Pero es así Un poquito más Más currado Porque el mío es blanco entero A ver Ahora directamente Sí Es un poquito así Bueno Fasa aborto Muy soso Muy soso Muy soso Bueno Pues te has escapado Con Mateo Trentin Esto es un problema Porque Bueno Pero tengo confianza Porque normalmente Puede que llegue la fuga El otro día lo decíamos Creo ya también Pero yo creo que llega la fuga Cuando la etapa Igual es un poco más Llana En principio Aunque como abran hueco Cuidado ¿Sabes? Voy a estar aquí atento Porque yo no he metido a nadie Por delante Pero pasa Pasa eso Que en este modo de juego Sí llegan las fugas No pasa como En el resto Que no llegan nunca Prácticamente Estos aquí llegan Y muchas Sí, sí Muchas Muchas No tiene nada que ver Con la temporada Que uno juega No Y tampoco sé muy bien Por qué es ¿Verdad? No sabemos No, no tengo ni idea La verdad Bueno El otro día jugué Una partida Con un pollo Que bueno Tenía un equipazo Nos escapamos Él con todos Sus ciclistas Y yo con todos O sea Íbamos Iba el pelotón por detrás Y nosotros Con todo nuestro equipo Por delante ¿Sabes? A 15 minutos Y tal Pasó eso ¿Sabes? Entonces bueno Es un poquito Sí, hay una estrategia Aquí en el online Y bueno La veo mucho Que cuando tienes un equipo Muy muchetado ¿No? Sí Pues lo que hacen Es irte con todos Y como los pones a relevar Pues acaban llegando Claro Sí, acaban llegando Y ya pues desactivan Al resto de ciclistas Del pelotón Pues nada Menuda tapita esta Son, bueno No sé cuántos eran 177 kilómetros Creo Quedan 145 Y bueno En la fuga que va Rubiano Nerf Pardilla De Marquis Filsonov Y Geron Coppel Y Mateo Trentin Que lo lleva Es que es muy bien llevado La verdad Y bueno Como veis Se ha quedado Alberto Contador Aquí con su equipo Masca, Rogers Iboaro Sagan ¿Y dónde está Contador? Ahí llega Si vamos a tirar Tienen dos minutos Pues vamos a poner Alguien a tirar A cualquier mierdoso Voy a poner Yo estoy aquí con dos Oye, un respeto Mío Yo No voy a llamar A los ciclistas mierdosos Pero bueno No voy a hablar Sí, claro Tampoco Pero bueno, sí Y pues no entran A este paso Así no van a entrar Se va a pegar un calentón Sí, sí Es lo importante Que aquí se peguen Lo que tú dices El calentón este Y le cuesta Le cuesta entrar Vamos a ver los participantes Ya que Ya que estamos Bueno, está Alberto Contador Sobre todo Jean-Christophe Perot Sergio Ennao En Sky Rui Costa Van Garderen De BMC Más el Van Garderen Que llevo yo Y yo creo que ya está Más o menos De Ian Ciclin Nada Vale Básicamente eso O sea Tampoco hay grandes favoritos Pero el máximo favorito Visto antes Lo que ha pasado con Quintana Pues es Alberto Contador Y se está quedando Y le estamos sacando Un minutito y medio Se está pegando el calentón ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo no debí de tirar Tengo a Trent en la escapada Ya Yo Bueno Pues no tire Si quieres Yo estoy tirando Con dos pollos Con Beicanen Y con Parra Están tirando ahí Y además Más a buen ritmo Pero bueno Tampoco Hombre Mete un hombre Es que No Tengo 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 Si con Trentin No vas a hacer nada Ya lo hemos hablado Antes Bueno Ya está aquí Desprestigiando aquí A mi Trentin ¿Sabes? Hombre No Hombre Yo tengo que Yo tengo que correr Contra todos Si te parece El hecho piropos Mira Se ha venido arriba Hostia Que ataca Mateo Trentin Y yo he tirado En el pelotón ¿Te quedas creído de aquí? Si 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 Ojito Oye Pues venga Chicos Bueno A mi me interesa Que el contador No está entrando Al pelotón Sigue con 1'35 Y está ahí Manuel Boaro Ahí tirando a muerte También Pero bueno Van a entrar Un minuto Vamos a tirar más Del pelotón No me voy a poner Ni colorado A ver Un poquito más Si yo te veo ahí Ya con Parra Y Beicanen Con dos Con dos Solo con dos De momento De momento Yo no veo muy No veo sufriendo mucho Al saxo Que no lo ve sufriendo Pues no entran Ya No 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 Te fijas Sigue ahí Al minuto Y medio Y hombre Ahora va a picar Para arriba Ya todo esto A partir de aquí Ya va a ser todo En ascenso Un poquito Y ya pues Si quieras que no Contador Va a entrar Ya por inercia Pero Mientras Ese calentón Se lo va a pegar Es que yo Aquí Me han vio otra vez No me dejan Ya Ya te veo Ya te veo Han cogido a A Matt Troutin Han cogido ahí Y a dos minutos Está la cabeza de carrera De este pelotón Que sigue tirando Para intentar Pues Dejar Fuera de juego A Alberto Contador No 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 Entra No no entra No entra Ya te digo Hombre Es cierto que es que Solo tira Solo tira Boaro Mira ahora Ahí justo entra Si Ahí justo entra Ahí Ahora me da rabia Ahora ya me da rabia Que haya entrado Fíjate Pero bueno Como nos gane Tío Te imaginas Ostras Pero que nos gane así Como ha ganado Quintana O algo Yo ya me plantearía Lo de la dificultad No lo hemos dicho En este vídeo Lo vamos a ir diciendo Ya que este También es medio Presentación No sabemos En que dificultad Está el videojuego Básicamente Cuando jugamos En este modo Pues no sabes Si está en normal En difícil O en extrema O Si porque Ya han visto Lo que ha pasado Con Quintana Antes Si Hay rumores Que dicen Que Pero no No lo veo yo Contrastado esto Y antes Y antes Lo que decimos Antes parecía Una dificultad Pues eso De Yo directamente Casi te diría Que extrema Porque hostia Meterle Que Nairo Quintana Bueno La verdad es que Que no ha jugado muy bien Pero que le meta 6 minutos A Van Garderen No Luego de un Molena Entraba a 16 En fin Pero bueno Pues nada Estamos aquí A 77 para meta Y Y bueno Pues Yo creo que podemos ir avanzando Un poquillo Si si Por supuesto ¿Quién me ha cogido el agua aquí? ¿Está dando agua este? ¿Qué está pasando? ¿Me viene? ¿Quién está tirando otra vez? Yo 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 Pero ya Justo los estoy parando Mira Míralo No, no Pero que Hay alguien Aparte de ti Que siempre Un tonto algo ¿Sabes? Que lo voy a tirar como loco No, yo estaba tirando ahí Pero no me he dado cuenta Mira, sí Ahora Geraint Thomas Tomas El Pomas El Pomas Bueno Bueno, hemos neutralizado a Mateo Trentin El Pelotón Aquí a este primer paso Por este puerto Que pues Tiene un nombre innombrable Yo voy a pasar de decirlo Eso Qué pleso Bueno, tú fíjate O sea Bien, bien Son todos Son todos consonantes Sí, sí Lo he intentado Lo he intentado Y Y qué ritmo, tío Esto está imposible Yo de verdad Que te juro Que no sé No entiendo esto, eh O sea, qué ritmazo Porque ahora ya no eres tú Has estado tirando con Luis Le Sí, sí, sí Pero ahora está tirando Pomas Que viene siendo Geraint Thomas Y cómo está tirando Y a mí A mí ya me están entrando Me están entrando Los siete males A mí Aguantan Dumoulin Y Van Garderen Sí, sí, sí A mí me está costando Es decir Joder Hay tensión Hay tensión No, hombre Claro que hay tensión Sí Tensión siempre En las piernas Mira qué tensión Ha subido El jodido del Van Garderen Antes Seis minutos ha dejado Bueno El ciclismo Una pájara, ¿no? Sí Un mal día El mal día Ha tenido A mí también puede ser Bueno, pues ahí estoy Dumoulin López Que no sé si es David López Y Van Garderen Y vamos a ver Pues Heiskei Que está con Luis Le Con Zakarin Con Iván Basso ¿Y quién es el otro Que te aguanta? Filip Deñan Y otro más Y Díazchenko Ojito con tu equipo O con tu equipo O con Cómo juegas O todo eso Bueno, yo tengo aquí también A Dubrich Y a Beikanen Pero no Hacen prácticamente nada Ahora sí que estoy tirando Ahora reconozco Estoy que estoy tirando Ahora estás tirando Hostia, cuidadín Cuidadín que esto se pone Esto se pone ya Serio Está tirando aquí con Con Luis Le Otra vez Y no flojo Precisamente Lo está dando todo Vamos a ver el ritmo Va, venga, hombre Lo está dando todo Quedan 35 a meta O sea Quiere Dinamitar la carrera Directamente Y yo aquí pues Estoy cruzando los dedos Quedan ¿Qué estás haciendo? Ah, 94 Vale, vale Digo, estás haciendo un destrozo ya 92 hombres Bueno, poco van cayendo aquí Y otra ascensión Otra vez Al esquí Plecho Al final me va a molar decirlo Que sea mal Sí, sí, yo también, tú 5 kilómetros Para coronar Vamos, Mópez Estoy en déficit Acuático Ahora mismo Y Vaso Proteja a Takarín, hombre Amigo Vamos Venga, yo creo que me vas a dar agua Dime que sí, López Déjate ahí Déjate ahí Ataca una G2R Backelans Ya te digo ¿Cómo va a atacar? Vamos a ver Sí, sí, joder Tío, ahora que había bajado por agua Esto está en una dificultad Bastante interesante Madre mía, chico Un kilómetro Menos mal que vamos a coronar En ya En ya coronamos Y yo no sé Mópez No me va a traer el agua Lo veo Fundido Mópez Le voy a dar el gel Tráeme el agua Pasándolas mal Igual que yo Madre mía, Dumoulin Por favor, recupera ahora Recupérame, Dumoulin Zacarín igual, eh Porfa Venga, hombre Ay, vanguard de arena Ay, mópez Ay, 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 ay Que estoy sin agua Estoy sin agua Madre mía La G2R, tío Sí, ¿qué pasa con este equipo? Sin el chavita Backelans Mira, eh Cuando no está el chavita Cómo trabajan los cabrones Lo tenía que decir Lo siento mucho No sé qué Yo no sé qué está haciendo Mira, tengo un más 5 aquí Está en el A12 Lástima Vamos, mópez Vamos, mópez Dame el agua Vamos, vamos Dame el agua Dame el agua Dumoulin, agua Y ahora a vanguard de arena Le voy a parar Le voy a parar a vanguard de arena Y todo para ayudarle Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Ahí en el grupo Bájate Agua para vanguard de arena Bien Uf Justo, ¿no? Me han dicho Justo, muy justo Sí, eso que te han comentado Esos rumores Son ciertos Muy justo Justísimo Si es que estoy A mitad de A mitad de Grupo Quedan 14 kilómetros Aquí esto ya se va a poner serio ¿Sabéis lo que os quiero decir? Mópez que ha hecho su trabajo David López viene siendo Y ahora está tirando ahí Heskey a tope Con Zakarin y Diachenko Que le ha hecho buen trabajo Pero está dando chepazos Sí, sí Venga, 83 de esfuerzo Venga, Van Garderen Por favor Voy a tirar yo A ver En fin Yo no me voy a flipar Voy a intentar medir bien la distancia Que no me pase como antes Quedan 11 kilómetros Para la línea de meta Aquí en el esquip Plexo Ya es que, o sea Plexo Ahí va Ahí va Un Bretaña Sepúlveda Arroyo Duarte Y Diachenko ¿Qué? Hombre, tú estás diciendo Que yo tengo muchos Pero a mí solo me queda A Zakarin Te quedan dos Te quedan dos No, no Uno Te queda Zakarin Y a mí me queda Van Garderen Heskey ¿Para qué nos va? Me queda Dumolin Pero, pero, pero ¿Qué está haciendo Dumolin? Bueno, venga Pues vamos para arriba, eh Vamos Venga Vamos ahí Pero Van Garderen Pero dónde Ah, perdón Fallo mío Fallo mío Fallo mío Me he flipado antes de tiempo Ay, madre mía Cómo estoy Venga, va Vemancio Espabila Venga, tío El Zakarin este le cuesta ir para arriba Por lo que veo Venga, Dumolin Venga, venga, venga Venga, venga A mí es Axo Es Axo por la derecha Viene fuerte Hostia, no Mierda Le da el gel a Van Garderen Antes de tiempo Pues mira Pues yo voy a atacar con Van Garderen Venga, venga, venga Zakarin Detrás, detrás Yo voy a atacar con Van Garderen Vale, para, para, para Oye Te has pasado de aquí, eh Para Venga, un Calentón ahí Vamos a ver Yo no voy a tirar ni mucho Madre mía Hostia, un A-G-2-R Ahí hay que salir, eh Contador y Bardet, eh Contador y Bardet, sí Venga, vamos Vamos, Van Garderen En el último El último hachazo aquí Coronamos Hostia, ¿por qué te sientas? Esas cujañas No te sientes No vamos a ganar Mierda, mierda, mierda Venga, no tengo sprint Nada Se lo lleva Bardet Contador Voy cuarto aquí Venga, Van Garderen Quinto, quinto, quinto Sexto, quinto Van Garderen Quinto gana Alberto Contador Al final nos ha Nos ha robado la tapa, tío No me lo creo, eh Mira que se ha descolgado Bueno, pues gana Contador Pocho Vivo Y tú has entrado con Zacarín en el puesto No sabes, ¿no? Falcula, es que quince O así Décimo séptimo Décimo séptimo Bueno, pues nos han robado la cartera Aquí otra vez No ha sido tanta paliza como la que nos ha metido Quintana Y nada Bueno chicos, pues yo creo que vamos a despedir aquí el vídeo ¿Te parece? Es que hay que lo despedir aquí Vale, pues Podéis comentar Podéis decir que os ha parecido esto Y si tenéis alguna idea Y os volvemos a decir que podéis jugar con nosotros, eh En tanto, bueno Tú tienes Twitter Yo también en Twitter Si alguien, pues Se anima Pues organizamos una partida Y ya os digo yo Ahí está Como queráis Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Yo me despido aquí Adiós Chao, chao Adiós